El candidato a la Alcaldía por UPyD, David Muñoz, valoró los resultados obtenidos en las elecciones municipales del 22 de mayo, destacando el notable incremento de votos en recibidos con respecto a los últimos comicios europeos, donde obtuvo 263 votos. Tras mostrar su agradecimiento a las 491 personas que han creído en el proyecto de UPyD y el esfuerzo de todos los miembros de la candidatura, Muñoz reconoció que se sienten disgustados por no haber conseguido representación en el ayuntamiento y anunció que seguirá trabajando en la misma línea y por las mismas ideas. Pero no podemos ocultar nuestro disgusto al no haber conseguido ese concejal por el que estamos trabajando. El Comité Local de Unión, Progreso y Democracia va a seguir trabajando durante estos cuatro años, aún sin estar en el ayuntamiento, en las instituciones, y vamos a seguir trabajando con la misma ilusión y con las mismas ideas. Seguiremos trabajando por la regeneración política, seguiremos trabajando por la participación ciudadana. En su comparecencia ante los medios de comunicación felicitó al Partido Popular y al alcalde electo Antonio López de la Manzanara, así como al resto de formaciones políticas por el desarrollo de la campaña electoral, calificándola como sana y limpia. En este punto consideró como importante, necesario y positivo el debate que se celebró en Canal 10 Televisión con los candidatos de las cinco formaciones políticas que concurrieron a las elecciones municipales. David Muñoz anunció que UPyD está madurando la idea de crear un foro ciudadano en el que los ciudadanos puedan reflejar sus inquietudes tanto a nivel personal como a nivel asociativo. Asimismo, bajo la premisa de que su programa electoral fue elaborado para la ciudadanía de Manzanares, dijo que lo pone a disposición del nuevo equipo de gobierno. UPyD, su programa lo pone a disposición del nuevo equipo de gobierno. Creemos que las ideas que el programa de Unión, Progreso y Democracia llevaba son algunas muy buenas para Manzanares y, bueno, no son propiedad de Unión, Progreso y Democracia. Son realizadas por Unión, Progreso y Democracia para los ciudadanos. Entonces, bueno, nuestro programa UPyD pone a disposición del equipo de gobierno cualquier idea que haya en este programa electoral para, en el caso de que lo consideren bueno para la ciudadanía de Manzanares, incluso complementario a algunas de las que ellos llevan en su programa electoral, ahí están, las pueden usar. Por su parte, Pedro María Castellanos, secretario de Organización del Comité Mancha Sur de UPyD, valoró los resultados generales, destacando que el incremento de votos se ha producido tanto a nivel nacional, consiguiendo un total de 152 concejales, como en Castilla-La Mancha, donde han obtenido ocho, distribuidos en localidades como Campo de Criptana o Tomelloso, entre otras. Para castellanos, son datos significativos que ponen de relieve el importante avance que ha experimentado Unión, Progreso y Democracia, a pesar del bipartidismo que existe. Poblaciones como Tomelloso, que dependen directamente de este comité, del comité de Manzanares, que ha sacado un concejal, Campo de Criptana un concejal, en Eugenas dos, en Cabanillas del Campo uno, en Caudete uno y en Montesclaros otro. Esto significa que a pesar de la bipolaridad política que ha habido durante la campaña, los dos grandes imáneas de los partidos han traído muchos votos, pero aún así UPyD ha conseguido meterse en algunas administraciones y confiamos que nosotros, con nuestra labor y con el ánimo que nos da la gente por la calle, podamos aumentar.